Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volveo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Tendrá que decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Mis ojos se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy locos Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volveo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar